La marinera para Trujillo es un símbolo. Cada trujillano vive con la marinera. Es algo que está en nuestra familia. Las mujeres bailan sin zapato, ¿no? Y los alanes le bailan con zapatos. Y la sorpresa, pues, es que esta chiquita salió con esta habilidad para la lanza. No porque sea mi hija, pero sí. Vemos en ella esa habilidad, ese talento. Y cuando hay concurso, pues, toda la familia se moviliza. Es todo un esfuerzo que hacemos todos nosotros, ¿no? A veces se lesionan los piecitos a las niñas. En el coliseo pisé mal, me tortí el pie. Tengo, de hecho, que llevar en mi maletín un botiquín. Gracias a Incafarma, nosotros podemos ahorrar. Tiene los precios más baratos. Y uno tiene que buscar, pues, la economía. Cualquier día del año, no voy a pedirle a mi hija que sea. No, tal vez lunes. Cuando se trata de ahorrar en medicamentos, nadie le gana a Incafarma. Seguimos siendo el orgullo del norte gracias a Incafarma. Los mejores precios los 365 días en Incafarma. Más salud al mejor precio.